Pero fíjate lo que dice el código de ética de la FIFA. Es más, le pedimos a Wisterman que vaya buscando técnicos. Te digo a vos, que sos su cuatacho, le metés unos trancapechos con el presidente, con el amoroso, que vaya buscando un director técnico. Aquí dice, discriminación y difamación. Las personas sujetas al presente código no atentarán contra la dignidad o integridad de un país o de una persona o de un grupo de personas mediante palabras o acciones despectivas, discriminatorias o denigrantes, por razón de su raza, color de piel, étnico, nacional o social. Género, discapacidad, lengua. Bueno, no te lo hago tan corto. Dos, las personas sujetas a este código tienen prohibido realizar declaraciones públicas difamatorias sobre la FIFA o sobre cualquier persona. El incumplimiento de este artículo será sancionado, cuyo importe mínimo será de 10.000 francos suizos. Así como la prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol durante un periodo de dos años. En los casos más graves, son los casos de reincidencia, podrían decretarse la prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol durante un periodo máximo de cinco años. ¿Qué quiere decir esto? Que el caso de que al señor Soria se le compruebe, tendrá que ser castigado. Imagínense lo que dice el Código de Ética de la Comebol. El incumplimiento de este artículo será sancionado con la correspondiente multa, cuyo importe mínimo será de 10.000 dólares norteamericanos, así como la prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol durante un periodo máximo de dos años. En los casos más graves y en los casos de reincidencia, podría decretarse la prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol durante un periodo máximo de cinco años. Así que viene la cosa, ¿no? Hay una... El Código de Ética de la FIFA lo dice claramente, Juan, no se puede discriminar por género, ¿no? Y eso es lo que aparentemente habría cometido el señor Mauricio Soria, ¿no? Y que puede derivar en una multa de 10.000 dólares, porque un franco suizo equivale a siete bolivianos más o menos, Juan, entonces sería 10.000 dólares y una sanción de dos años. Entonces, Alex, así que se le viene la mano al señor Mauricio Soria. No. No te escucho. Club. Ahora sí, Juan. Ahora sí, por favor, y tenemos un montón de inconvenientes. Que esta... Que esta denuncia no también amplía también al Club Jorge Wisterman. Mucha gente criticaba esta situación, pero bueno, o sea, el tema pasa porque también en su momento los dirigentes que representan un club que se llama Club Jorge Wisterman no actuaron oportunamente, no actuaron debidamente en todas estas situaciones. Por eso es que los abogados también tomaron esa decisión de meter en este tema al Club Jorge Wisterman. Porque los dirigentes, seamos sinceros, prefirieron manejarse de otra forma y en su momento lo denunció el abogado de la ex kinesióloga de Wisterman. Pero es que hay un problema más serio. O no, aquí la Federación Boliviana de Fútbol no tiene este tribunal, ¿no? Por eso que reclamaron a la federación y no encontraron una respuesta que los hubiese dejado tranquilos, ¿no? Claro, porque se tenía que ir en conducto regular, ¿no? Al Tribunal de Disciplina Deportiva, después de recibir una respuesta, después apelar a los tribunales de la Comebol y la FIFA, Juan. Claro, eso llama poderosamente la atención, Alex. Por eso la abogada dice, ¿no? Seguimos los pasos que nos manda. Primero a la federación. Pero es cierto, Juan, como no hay un código, un tribunal de ética en la Federación Boliviana de Fútbol, directamente se determinó ir a una instancia superior que es FIFA, perdón, Comebol y FIFA, ¿no? ¿Cuándo habilitarán también este tribunal de ética acá en el fútbol boliviano? Primero hay que votar unos 20 inservibles ahí en la federación y después pretender ir creando otras cosas. Soria, el directo involucrado en el asunto, no quiso responder ante esta denuncia. Lo que se dio ayer, no se informaron del tema de FIFA, este problema que ha tenido, la denuncia que le hicieron por el tema de FIFA. Perdón. Está nuevo. Lo que se dio ayer, no se informaron del tema de FIFA, este problema que ha tenido, la denuncia que le hicieron por el tema de FIFA. Perdón. Está nuevo. Ahí está, cuando se pregúnta la denuncia, no quiere, no quiere hablar. Al final, yo creo que Wisterman tendrá que ir buscando técnicos, a la brevedad posible, porque esta cosa va y va por buen camino, según lo que dicen los abogados argentinos y las abogadas argentinas. Creo que son seis profesionales los que están involucrados en este tema, ¿no? Sí, pero a ver, Juan, un poquito haciendo o hablando de cómo responde, me parece que un entrenador no debe manifestarse de esa manera, ¿no? Es decir, si no quiere responder, diga, no, no voy a responder esa pregunta y ya. Punto, se acabó. Se calla y semejante desplanta el periodista. A mí me parece que esa conducta no es nada propia de un entrenador de FIFA. Perfecto. Pero sigamos, ¿qué dice el amoroso sobre esta denuncia? Cuando me entero de todo esto, hablo con la gente, le digo, por favor, Bezabé es parte nuestra y que se quede. Hablé con el profesor Sore, le dije, por favor, se va a quedar perfecto, perfecto, y después ya comienza todo lo que ustedes conocen. Nada, pues eso nos vamos a defender como se debe hacer, con la verdad por delante. Me da mucha pena llegar a esto con una trabajadora nuestra, que era una persona capaz, que ha estado mucho tiempo con nosotros, pero bueno, habría que preguntarle a ella, por qué ha tomado esa decisión, yo no la entiendo. Pero lo que nos concierne a nosotros como equipo, vamos a trabajar y obviamente nos vamos a defender sobre el tema. Bueno, sanciones no creo, a ver, la verdad, no debería haber, no deberían haber, al final aquí hay un recurso que se lo ha hecho acá en Bolivia y yo no entiendo qué es lo que está, bueno, se ha ido a un nivel mayor, pero bueno, nos tocará defendernos. Todo se puede arreglar cuando hay ganas, ¿no?, pero eso va a depender de ella. Nosotros, obviamente, lo primero que voy a hablar con Cayo va a ser de solucionar este problema a la brevedad posible y de la mejor manera. ¿Lo sabes? Pero cuando ya están involucrados los abogados, ya la cosa no es tan sencilla, ¿no? Sí, esto ya es complicado, ¿no?, porque, a ver, aquí habría que separar dos cosas, porque el presidente Wintermann trata de mezclar todo, ¿no? Es cierto, aquí se inició una acción, pero esta es por la vía ordinaria, por un tema que ya está, todavía sigue en la fiscalía, desconozco cómo está avanzando esto o no, pero es un tema ya judicial. Y otro es lo deportivo, que los abogados están buscando una sanción deportiva al técnico por esta actitud y, obviamente, a los dirigentes por no haber actuado en su momento. Entonces, habría que separar muy bien eso y decirle eso al amoroso, ¿no? Bueno, doctor Cristóbal, tiene toda la razón. Sí, dime. Y a mí me llama la atención que dice, yo no entiendo cómo ha elevado esta denuncia a la ex masajista, quiero masajista, pero obvio. O quinesióloga. Masajista puede ser usted, puedo ser yo. Perdón. Ella es quinesioterapia. Quinesioterapeuta. Él dice, ¿por qué? Porque hubo, aparentemente, un hecho de discriminación y está haciendo respetar su condición, Juan. Es por eso que ha decidido ir a instancias superiores para hacer prevalecer su derecho, Juan. O sea, a mí me parece que las declaraciones no son oportunas de parte del señor Robert Vargas. No son para nada, ¿no? No, no, para nada. O sea, él pensó, no, déjalo, mami, vení nomás, ¿qué vas a reclamar? La señora, bueno, es una dama de... Es que lo tiene bien puesto. Entonces dijo, no, esto se arregla o porque se arregla. Esto a mí me dan explicaciones y me dan, por supuesto, esto. Y está en su derecho, Juan. Todo su derecho. Sí.